Un Chevrolet Corvette completamente nuevo acaba de ver la luz en Estados Unidos y recoge un legado que data de 1953. Ahora, en su octava generación, este icono automovilístico conserva una estética reconocible al primer vistazo, pero plantea una verdadera revolución técnica. La clave, su motor V8 dispuesto por vez primera en posición central posterior, con un reparto de pesos más equilibrado que nunca, una masa máxima total de 1.530 kilos y un motor V8 de 6.2 litros que dispara su potencia hasta los 495 caballos, estamos sin duda ante un Corvette más deportivo que nunca. Así, declara un 0 a 100 en menos de 3 segundos un dato sobresaliente. Por lo demás, sus dimensiones permanecen prácticamente inalteradas, con una longitud total de 4,63 metros y además presenta un techo rígido desmontable que se puede guardar cómodamente en el maletero posterior. Delante, ahora tenemos otro todavía más amplio y entre los dos alcanzan los 356 litros de capacidad. El interior presenta también un diseño innovador que combina un cuadro de mandos digital con una pantalla multifunción de 12 pulgadas, que está además claramente orientada al conductor. Todavía más llamativa es la larga botonera que recorre toda la divisoria entre el puesto de conducción y el del pasajero. Entre los detalles más sorprendentes de este nuevo Corvette destaca el sistema de desconexión de cilindros del V8 y también el de elevación que presenta su suspensión. Así, este deportivo puede subir su frontal hasta 40 milímetros para superar badenes con facilidad en ciudad, siempre que vaya a velocidades de hasta 38 kilómetros hora. Sea como fuere, el Corvette está de vuelta.